Hola y bienvenidos al podcast de Valio. Hoy tenemos a mi colaborador y socio Sergi y a una persona muy especial, a Carlos. Hemos estado hablando un poco antes de la entrevista y ha sido muy interesante las cosas que me ha contado. La verdad es que vais a alucinar bastante con Carlos. Por favor, introdúcete a ti mismo. Yo soy Carlos, soy un chaval de 29 años de Barcelona y desde muy pequeñito está muy interesado en lo que viene a ser valio y en las discusiones financieras, de estilo de vida, de ahorrar y de todo esto. Ahora os voy a contar un poco mi situación. Tienes 29 años. ¿Qué has estudiado? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, tengo 29 años. Yo estudié Ingeniería Industrial y desde hace 5 años pues me dedico a, bueno, trabajo en el área de consultoría. Fíjate que es muy interesante porque la mayoría de gente le preguntas, como estudias o trabajas, ¿no? Cuando ligas, le preguntas alquiler, hipoteca, tocateja, bueno, tocateja no hay mucha gente, ¿no? Pero Carlos ha contado algo súper interesante y es que dice, no, no, yo no tengo alquiler, pero tampoco vivo con mis padres y ha sido lo que nos acabas de contar, ¿no? Que tú entre semana vives... Exacto. Vives pues en donde te pone la empresa, que te pagamos un hotel, un alquiler... Exacto. Fundamentalmente vivo, como me paso la mayor parte de la semana, por no decir toda, viajando, ¿no? Pues yo realmente no pago alquiler porque sería una gran tontería. Dormiría en mi casa cinco veces al mes. Entonces, básicamente vivo en hoteles. Los fines de semana, pues cuando vuelvo a Barcelona voy a la casa que ha sido mía durante donde he vivido los últimos 20 años, que fundamentalmente vivo con mi hermano. Y el resto pues o me paso en la ciudad donde estoy, que aprovecho y me quedo el fin de semana, o me voy de viaje por ahí, o... Bueno, un poco así en Barcelona, que es mi ciudad, paso relativamente pocos días. Claro. Y al tener una situación privilegiada, porque es privilegiada, ¿ahorras? O el dinero que no gastas en alquiler lo estás pues gastando... ¿Qué estás haciendo realmente con tu dinero? Pues yo realmente tengo que decir que ahorro bastante. Por objetivos personales y por realmente cómo soy y quizá también cómo me han educado en casa. ¿Vale? Como te hemos comentado ya el podcast, la idea es un poco lo que ha nacido dentro del foro del nudismo financiero. Entonces, la gracia de estas entrevistas es buscar un poco la transparencia y este tabú que vemos en la sociedad, de que cuesta mucho compartir cifras y porcentajes y un poco la realidad de lo que vive cada persona, aporta mucho valor ser transparente. Entonces, sin presión, pero te atreves a exponer un poco tus números. ¿Qué porcentaje de ahorro al mes? Pues depende del año. Este último año, por circunstancias X, he ahorrado pues calculo que un 75-80%. ¡Guau! Y daos cuenta que es muy interesante que no ha hablado de mes, Carlos. Ha hablado de año. Suele ser una visión como mínimo largoplacista. Eso siempre. Yo no sé lo que voy a hacer mañana ni el mes que viene, pero sí que sé o sí que tengo una idea de lo que quiero ser o quiero hacer dentro de 2, 3, 4, 5 años. ¡Guau! Y un 75-80% está muy por encima de la media, un poco del territorio, que estamos alrededor de un 5%, 6 quizá la última respuesta. Sí, España en los últimos años se ha situado siempre en torno al 6%, pero creo que ahora mismo estamos en mínimos históricos y no llegamos ni al 5. O sea, estamos en torno al 4, 5% que, hostia, es complicado pensar a largo plazo con este nivel de ahorro. Claro es que sí, porque con este nivel de ahorro, que se puede entender quizá si el nivel de ingresos es relativamente bajo, pero la media, como ya se sabe, pues si uno se come un pollo y otro no se come ninguno, se han comido medio. Entonces, la media del salario español puede verse algo elevada, pero también tendría que ser consecuentemente con el nivel de ahorro. Me has dicho un 75-80%. Vamos a ponerle cifras. ¿De cuánto estamos hablando? Pues el año pasado yo calculo, tampoco lo tengo calculado al céntimo, pero unos 25.000 euros. ¿Ahorraste unos 25.000 euros? Sí. Es mucho más que el salario anual medio de ahorro. ¡Guau! Puedo ahorrar esa cantidad porque no cobro mucho, pero tampoco cobro mal. ¿Qué sueldo tienes? Pues ahora mismo entre pitos y flautas limpios, al mes, en 12 pagas, unos 3.000. ¡Guau! Está muy, muy, muy bien. Además, con la situación de no tener que pagar un alquiler o no, pues aún te permite ahorrar más. Bueno, me permite llevar una vida... Al final yo hago lo que quiero. Voy a cenar cada fitness, me voy de viaje a un montón de sitios... Me gasto dinero porque, claro, también poniendo un poco de cabeza, priorizas un poco el gasto, ¿no? La gente se piensa que aunque cobres mucho, ahorrar es... ¡Bah! Pero es que cobres 2.000 o 3.000 o 5.000, ahorrar es un esfuerzo muy importante. Sobre todo si tú tienes unos objetivos a largo plazo, que es, pues en los míos no los tengo súper definidos, ¿no? Pero si en dos años me quiero comprar una casa o un piso y tengo que meter una entrada, pues... Es que ahora es el momento de ahorrar. Cuando tengas mujer o marido y dos hijos y casa y coche, es que no vas a poder ahorrar. Entonces, mi filosofía desde que empecé a trabajar ha sido esa. Ahora que puedo, puedo tener un equilibrio, ¿no? Puedo pasarlo bien con mi vida, gastando y demás, pero también puedo ahorrar. Porque dentro de diez años, a lo mejor puedo ahorrar, pero a lo mejor no. Para mí siempre es muy importante la visión esta medio a largo plazo. En mi opinión, hay mucha gente que es cortoplacista y que no tiene esa visión de qué es lo que quiere hacer o ser y renunciar a cosas de ahora para tenerlas en un futuro. ¿A qué has renunciado tú? ¿Qué sacrificios has tenido a la hora de ahorrar? Pues... Teniendo un sueldo que está muy por encima de la media. Sí, sobre todo para la edad que tengo. Pues en priorizar viajes, que por ejemplo a mí viajar es lo que más me gusta. Pues en vez de ir a cinco sitios, pues a lo mejor ponle un poco de cabeza y vete a dos. En cenas, en copas, en comer también, ¿no? ¿Por qué voy a ir a un restaurante de cincuenta euros el tenedor? Que podría ir perfectamente cuando puedo ir con mis amigos a uno de veinte y tan contentos. Luego, la gente se reirá, pero en cosas tan del día a día y tan chorrada como es el tupper. Yo cuando no estoy fuera y estoy en Barcelona, pues durante un mes, dos meses, pues el tupper. Pensar que la gente, yo veo a mi alrededor gente que se gasta cada día trece euros en el menú típico y si lo multiplicas por veintidós ya son doscientos cincuenta euros al mes. Doscientos cincuenta euros al mes por doce meses, por cinco años que llevo trabajando. Es una burrada. Eso es clave. El principal ahorro se consigue con mucho esfuerzo, siendo muy constante y en el día a día. Exacto. El ahorro principal no se consigue porque, no sé, porque un día, va a decir una chorrada, pero en vez de comprarme tres copas, me compro una. No, no. Es en el día a día. Es justo esto. Y es ponerle esfuerzo. La gente se cree que ahorra el rico. No, no. Ahorra a la gente que tiene lo que decías antes, la visión a lo que pasa. Y constantemente, la constancia para mí es fundamental. Hay el estigma de que el ahorro es malo, que el ahorro es de rancio, que eres un rata si ahorras. Y justo esto que dices de, pues tú precisamente, te podrías permitir perfectamente ir a comer cada día fuera y llegas con el tupper. Entonces, a menudo, la gente te fuerza y te lleva a cambiar tus hábitos hacia el no ahorro. O sea, si la gente sabe que cobras bien y apareces con un tupper, la gente te mira mal y te acribilla en plan... Cien por cien, sí, sí. Os prometo que no estaba preparado, pero es la filosofía de Carlos, es la filosofía que siempre hemos promueve desde Value, que es, muchas veces, el ahorro no tiene que suponer tener una mala vida o estar viviendo no a gusto, porque entonces no vas a estar diez, quince, veinte años, o no se va a convertir en tu filosofía de vida. En algún momento petarás. Carlos lo dice, vive muy bien, él está contento con su vida, pero se fija en los pequeños gastos, que al final es, y de aquí viene, ¿no? El ser una hormiguita es, en el día a día, no es ese fin de semana que te haces las copas, es en el día a día donde te estás arruinando, donde no estás ahorrando... Cien por cien. Y para mí el principal error es, bueno, ah, bueno, esto, bueno, dos euros más. Bueno, dos euros más una vez, bueno, sí, pero es que esos dos euros más, o esos cinco euros más, o esos diez euros más de gasto, diariamente, o semanalmente, al final acaba siendo una bola enorme. El principal ahorro está en el día a día, y en el esfuerzo diario, y en la constancia diaria. Entonces, digamos que la distribución de tus gastos, intentas que entre semana, pues si haces tupper y todo, se distribuye más hacia los fines de semana, entiendo, en tu momento más de ocio. Sí, principalmente. Lo que no significa que yo entre semana, pues obviamente, como todo el mundo, ¿no? Sobre todo si eres joven, te vas a cenar por ahí, pues cada semana, sin contar el fin de semana, obviamente. Pero, repito, el gasto, el ahorro principal está en ser constante diariamente, en las pequeñas cosas. Vale, entendido. Una cosa que hemos hablado de la situación privilegiada de Carlos, el tema de no pagar alquiler, desde un punto de vista económico sí que es un privilegio, pero ¿cómo lo vives tú? Porque igual que es una situación anómala el no pagar alquiler, también es anómalo no tener un sitio fijo y estar todo el día viajando y viviendo en hoteles y no tener tu espacio. ¿Cómo lo vives tú? ¿Lo ves 100% positivo? ¿Te encaja ahora mismo? ¿Cómo lo vives? Pues mira, yo personalmente, por mi situación personal, a mí me encaja 100%. Evidentemente, en la vida no existe lo ideal, o pocas veces existe lo ideal. Entonces, mi situación, para mí, porque soy joven, no tengo nada que me atea a mi ciudad, no sé, una mujer o un perro o lo que sea. O hijos, no tengo nada de esto. Entonces, a mí me encaja perfectamente. Como repito, lo ideal no existe. Yo no tengo un sitio fijo. Yo me paso con una maleta. O sea, mi vida es llevar a arrastrar una maleta. Ir de aquí para allá, vivo. O sea, estoy más en el aeropuerto de Barcelona que en Barcelona mismo. Entonces, idealmente, para mí, ahora con mi edad sí que lo es. Pero yo asumo que en 5 años, pues que las cosas no sean... Vale. Y partiendo de eso, porque tu día a día, en realidad, el trabajo que haces te gusta y te apasiona. Lo haces pues por un salario, ¿no? Sí, claro. Y ahora mismo entiendo que tu fuente de ingresos principal es el salario. 100%. Y es la única y exclusivamente. Es la única y exclusivamente. El salario, sí. Vale. Esto es muy interesante porque también una de las filosofías que promovemos es que entendemos que la mayoría de personas al principio será su fuente al menos primordial de ingresos, pero con el tiempo poder ir teniendo otras fuentes de ingresos. Sí. No sé si eso lo has planteado o si tienes alguna estrategia a pensar sobre eso. Lo he pensado muchas veces, lo que pasa es que es difícil. Porque qué alternativas tengo yo. Yo, al final, al fin y al cabo, soy un asalariado puro y duro. Gané 1.000, 2.000 o 3.000. Entonces, es difícil obtener otras fuentes de ingresos. Las que se me ocurren, ¿no? Pues invertir en productos financieros, fondos y lo que sea y ir consiguiendo un rendimiento. El principal hándicap que le veo yo a esto es que para una persona, digamos, que esté en la media es difícil. Yo no sé las estadísticas que habrá ahora, pero yo creo que la mayoría de gente a nivel de esto no sé si ganan dinero. A ver, se ve una tendencia muy clara en Estados Unidos a nivel de la Geek Economy, que es tener varias fuentes de ingresos o tener tu fuente principal, tu sueldo. Y luego ir haciendo, ir buscando otras alternativas que te permitan ir ingresando un poco más. Aquí en España y en el resto de Europa no es tan común, pero sí que se ve una tendencia clara con la Geek Economy. Claro. Una cosa interesante que comentas, Carlos, es que, por ejemplo, dices, yo no tengo que ser especialista en la bolsa ni entender mis inversiones. Entonces, quizá es posible que al final, a largo plazo, esté perdiendo dinero. Esto es una experiencia que, si hablamos a nivel general, sí que la gente tiene la percepción de que, pues, la bolsa al final puede esperar a tener o que se pierde la mayoría de veces. Nosotros aquí no somos expertos en bolsa. En realidad, yo no sé qué acciones van a subir o van a bajar. Pero sí que tenemos algunas estrategias definidas, siempre a largo plazo. A corto plazo, creo que es jugar a la lotería. Pero a largo plazo, nosotros siempre estamos hablando y recomendando de lo que conocemos como fondos indexados, que son fondos de comisiones bajas, porque lo que tienes clarísimo es la comisión que te cobrarán. Entonces, si es lo único que sabes seguro en una inversión, hazlo muy bajo. Y el resto, ir a largo plazo a buscar, como se ha visto históricamente, una rentabilidad al menos de un 4-4,5%, siendo conservador. ¿Vale? Expuesto en algo de bonos y renta variable. En general, es un poco también lo que te quería preguntar, si te habías animado a esto o si, quizás por lo contrario, te sientes más seguro en decir, no, me gustaría comprar un piso y alquilarlo para obtener rentas pasivas. No sé si estás en una de las dos. Pues mira, yo ahora mismo estoy en, que tengo la mitad más o menos de mi idea invertido en fondos. No me ha dado mucha rentabilidad, pero tampoco he perdido. En 2019 he notado mucha rentabilidad. En 2019, sí. Vale. ¿Cuánto hace que inviertes? Pues, intermitentemente desde hace 5 años, desde que trabajo. He tenido experiencias buenas y experiencias malas. Eso es muy interesante. Para empezar, ¿lo haces a través de un banco? ¿Tienes un broker? Lo hago a través, al principio, evidentemente no tenía ni puñetera idea, lo hacía a través de un banco. Vale. Luego, cuando ya te enteras de lo que te salgan, pues me fui a través de un broker con comisiones ridículas. Pero principalmente, a ver, en bolsa tengo experiencia de haber invertido 3 veces, creo. Y luego la última de, bueno, pues eso, la mitad de mis ahorros los tengo en un fondo. Vale. ¿Qué fondo es, si te acuerdas? Pues es que yo esta cosa no la admiro mucho. Vale. No la admiro mucho, pero es un fondo que, bueno, de esos que te comercializa el banco directamente. Vale, entendido. ¿Sabes si es más renta activa, pasiva? No, fundamentalmente es renta variable. Variable. En un 70%, creo recordar. Vale. Pero, os repito, tampoco sé. ¿Sabes las comisiones de ese fondo? No tiene comisiones directas, pero sí que tiene comisiones indirectas. Vale. Porque es un fondo que te da dividendos trimestrales. Vale, entendido. Entonces, el dividendo que yo debería percibir no es el total que yo veo en la cuenta, sino que el banco se queda un porcentaje. Vale, entendido. Entonces, ¿tributas cada trimestre? Porque entiendo que te da beneficios que tú pasas a tus cuentas. No es un fondo que sea de acumulación. Eh, no. Cada trimestre. Tú vas sacando. Exacto. Cada trimestre te ingresan el dividendo. Entonces, sí que tienes algo de renta pasiva. O sea, no se puede conseguir una fuente principal de ingresos, pero tienes algo de fuente de ingreso... O sea, sí. Yo la considero despreciable, porque llevo con ese fondo que llevaré un año y medio, dos años, dos y medio, no me acuerdo. Y, a ver, pues, en total que habré ganado dos mil euros. Sí, claro. Tres mil euros. Claro, en comparación. A ver, tu sueldo no es nada. No. Pero sí que es una fuente de ingresos que, si te esfuerzas en seguir invirtiendo, se podría convertir. No, de hecho yo, aunque sea despreciable hablando así llanamente, yo sí que la contemplo en mis... En tu planificación. En mi planificación financiera, que luego si queréis hablamos. A largo plazo. Sí, sí. Me parece tedioso poder estar calculando, haciendo Excel y todo. Que ya te digo, o sea, eres el caso perfecto. Y parece que esto esté buscado y no está buscado. De hecho, sin exagerar, yo empecé a trabajar hace cinco años aproximadamente. Pues yo en mi primer, me acuerdo perfectamente, mi primer fin de semana me pasé media tarde haciéndome un Excel. Un Excel guarro de estos de andar por casa, que luego lo vas perfeccionando y demás. Pero desde mi primer fin de semana de asalaria dije, aquí hay que hacer un plan a largo plazo. Porque yo ahora ingreso 1500, pero yo quiero, pues es un plan a largo plazo. No puede ser que yo compre 1500 y que se me vayan mensualmente 1500 en mis caprichos y en mis historias. Porque lo difícil que es que entre un euro a tu cuenta, y luego lo fácil que es que salgan 14 euros. Bueno, Carlos nos ha dicho cómo empezó, ya, en los 1500. O sea, que enhorabuena por haber doblado ya tu ingreso principal. En cinco años. En cinco años. Estaría bien que nos dijeras... Currando mucho, eh, tengo que decir. La gente, la gente, la gente cree... Constancia... La gente cree que el dinero cae del cielo y que mira este que listillo que tal, pero lo que he trabajado yo, vamos... Entonces, con... Y constancia sobre todo también. Con estos 1500 que empezaste cobrando, ¿cómo se distribuían tus gastos principales? ¿Dónde iba tu dinero? Cuando ya empezaste a planificar y a medir un poco y controlar, administrar tu dinero. ¿Dónde se iba principalmente tu gasto? ¿Y si ha cambiado a lo largo del tiempo? Pues mira, principalmente yo creo que básicamente no ha cambiado mucho, eh. Ha cambiado... O sea, no ha cambiado lo que es la distribución, la cantidad, obviamente, sí. Eh... La distribución yo diría que básicamente lo que fundamentalmente yo me gasto es en ocio. En el sentido amplio de la palabra y luego sobre todo en viajes. Uh-huh. Porque yo tengo claro que aún siendo constante y siendo una hormiguita, eh, las grandes pasiones, si te lo puedes permitir, que para eso está vivir, ¿no? Entonces yo, mi gran pasión es viajar. Uh-huh. Y ahí sí que no... Digamos que no me gasto mucho dinero, pero tampoco es que a ti me han gastos. Claro. No voy tan a mirar... Ostras, si estoy viajando no voy a un restaurante de diez euros en vez de ir a uno de trece, porque así me ahorro tres euros. Oye, estoy viajando, estoy disfrutando, es lo que más me apasiona. Oye, pues mira, o sea, tampoco me paso por ocio, tampoco me paso viajando todo el año. Uh-huh. ¿Sabes? Y en tu partida ocio, ¿qué incluyes? Incluyes restaurantes, ir a cenar con amigos... Restaurantes, ir a cenar con amigos, evidentemente, fiestas, copas, fines de semana en... o sea, esquiando, etc. Luego tengo otra partida, que es otra partida diferenciada, porque es muy importante, que es la partida de viajes, que digo yo. Que ahí incluye mi viaje de verano, que me voy tres semanas a... a Malasia, o me voy una escapada de fin de semana en Primavera, pues me voy yo a Viena, lo que sea. Esa es otra partida... Mis dos partidas principales son estas, ocio y viajes. Muy bien, muy interesante. Me doy cuenta de que es muy posible que... porque me explicaste tu concepto de tiempo, de libertad, de lo mucho que valoras el poder hacer. ¿Te has planteado el concepto de independencia financiera alguna vez? Sí, de hecho con mis amigos alguna vez lo hemos hablado. ¿Como una panacea o es algo que activamente estás planificando o yendo hacia allí? No sé si planificando activamente tener una libertad financiera, porque yo antes supongo que me vendrán gastos gordos en un futuro. Correcto. La posibilidad de comprar un piso, etc. Pero sí que yo tengo consciente o tengo constancia en planificarme mi libertad financiera. En el momento, si ahora viene una catombe y me quedo sin trabajo o lo que sea, ostras, con lo que tengo tengo suficiente para vivir un año o dos años. ¿Cuánto tienes ahora de libertad financiera, digamos? ¿Cuántos años tienes calculados? Siendo muy conservador, unos ocho años. Está muy, muy, muy bien. Sí, unos ocho años. Para los que nos escuchan, nuestro concepto de libertad financiera sería, por definición, que con tu patrimonio y rendimientos pudieras vivir el resto de tu vida de una media, pues pongamos hasta los 90 años, sin tener que volver a ingresar dinero. Este sería el concepto. Sé que este concepto... De manera activa. O sea, puedes tener ingresos pasivos, pero que no requieran tu tiempo y tu esfuerzo para generar ese ingreso. Exacto. Que al final hicieras lo que quisieras con tu tiempo fuera lucrativo o no. Es un concepto complicado. Exacto. Ahí me refiero yo también. Exacto. Es un concepto complicado de conseguir, pero está claro que son veintinueve años, tienes ocho años de libertad financiera. A no ser que, bueno, pues en el futuro te metas en una serie de activos o pasivos que te comieran ese rendimiento. Esto es algo que antes de lo que tenemos por sociedad establecido que nos tenemos que retirar o ser libres a partir de los 67 y quizá en breves en 70. Pero al final creemos que cada uno se tendría que retirar o ser libre cuando considerada por su planificación. Por ejemplo, si te compras ahora un coche, quizá pierdes cinco años de libertad financiera, ¿sabes? Y la pregunta es, ¿cinco años de tu vida valía en ese coche? Yo creo que es la pregunta que nos hemos de hacer muchas veces. Has puesto el ejemplo para mí primordial, que es, si me preguntas qué es lo último que me compraría en mi vida, yo te diría que un coche. ¿Pero te gustan los coches o es un tema de independencia financiera y de finanzas? Es un tema de finanzas porque a mí los coches, antes lo hablábamos, mi lista es la tercera o cuarta cosa que más me gustan desde pequeño. Me encantan, me seto los modelos. Me encantaría comprarme un Audi A5, me encantaría. Pero es lo último que haría y solo lo haría por necesidad. Solo lo haría por necesidad. Y aun pudiéndome comprar, por poner el ejemplo, un coche de 50.000 euros, aun pudiéndomelo comprar, nunca me lo compraría. Es una manera muy inteligente de verlo, sobre todo porque, como sabemos, el tema de los vehículos es un activo que se deprecia y que además tiene una serie de gastos incluidos, fijos, lo cojas o no lo cojas. Al final, muchas veces estamos yendo hacia una sociedad de pagar por uso más que de tenencia. Y esto está notando y al final, si eres alguien que le gusta viajar y ese concepto de libertad, es muy posible que todo vaya atado. 100%. No sé si habrán espectadores que se sientan identificados con Carlos o que quieran ser un Carlos en el futuro. Tengan la edad que tengan, ¿eh? Y ahora viene una pregunta que todos veníamos esperando y que si llevas, pues, 20 minutos escuchándonos, tendría el canal Saberies. ¿Qué patrimonio tienes ahora? Pues ahora tengo unos 90. ¿90? ¿90 tirando a 100 o 90...? 90.000 tirando a 90.000. Bueno, entonces entendemos que acabarás este inicio de década, bueno, inicia algunos que se inicia en el 21, ¿no? Pero acabarás este año ya con más de 100.000. Sí, sí, sí. Lo superaré con creces. Eso es muy interesante porque muchas veces nosotros lo hemos hablado en nuestro podcast, en nuestro día a día, que es una cifra mágica, ¿no? Algunas personas entendidas del tema dicen que a partir de esta cifra los intereses que puedes obtener en la inversión de la misma pueden empezar a ser relevantes en tu cómputo asalarial anual. Por ejemplo, si de 100.000, pues, este año ha sido excepcional, ¿no? Este año en bolsa indexada el S&P 500 ha estado, pues, trazando el 30% de la rentabilidad. Esto es un crash a la inversa. No podemos coger este año como una medida. Pero también compensa un poco el 2018, que fue un año bastante lamentable y que muchos fondos se pegaron una buena hostia. Correcto. Entonces… ¿En el caso del tuyo? Un poco sí. Para que os voy a mentir, sí. En 2018 me pegó una buena hostia. Eso es una cosa de las que he aprendido en referencia a lo que habíamos comentado antes de se invertía, ¿no? Sí, sí. Yo tuve experiencias buenas y malas en bolsa. En una… Pues en una… Mi primera experiencia en bolsa fue que metí… Quiero recordar… 10.000 euros en Gamesa. Y al mes o a los dos meses, pues, saqué un 20% de rentabilidad. Y dije, pues, lo vendo. Y en dos meses gané 2.000 euros. Brutal. Esto es un poco como el casino, ¿no? Yo, siendo un analfabeto funcional en este sentido, dije, guau, qué bien, ¿no? Qué fácil es. Qué fácil es. Ahora me voy a forrar. Voy a seguir así. Claro. ¿Qué pasa? Que… Perdón. Pues, al cabo de un año metí otros 10.000, no sé, no me acuerdo qué. Y llegué a perder… No perdí mucho, pero llegué a perder entre 600 y 1.000 euros. O sea, entre un 6 y un 10. Y lo que he aprendido es que la bolsa, las emociones, juegan un papel importante, pero deben… o deberían de jugar menos papel del que juegan. Y digo, porque yo perdí entre un 6 y un 10% porque me entró el pánico. Vi que de 10.000, pues, tenía 9.000 y digo, guau, lo vendo. Prefiero perder 1.000 ahora que no 2.000 mañana. Al mes, si hubiera esperado a los dos meses, pues, en vez de menos 1.000, hubiera tenido más 1.000. Y es un poco lo que me pasó en 2018. Yo tenía metidos 50.000 euros en varios sitios y de 50.000 creo que llegué a estar en 45.000. Y claro, yo estaba hace un año en plan, ostras, pues, estoy burrando aquí como un salvaje para que luego intentar sacar algo de partido para que la inflación no se me coma mi dinero y demás. Pum, y resulta que pierdo 5.000. ¿Y aguantaste? Y aguanté. Aguantaste. Menos mal. Sí. Y ahora estoy en más 2.000. Menos mal, la verdad, menos mal. Sí. Al final, es por lo que decimos lo de largo plazo. Si tus fondos, que al final no sabemos qué fondos son, pero si tienes unas comisiones razonables, a largo plazo siempre obtendrás una rentabilidad mejor. Si necesitaras ese dinero ya a día de hoy, no lo tendrías que haber puesto en fondos. Bueno, eso es premisa básica. O sea, yo meto dinero en donde meto dinero porque no necesito a corto plazo ese dinero. Correcto. Otra cosa sería suicidarse. O sea, si yo tengo expectativas de que me voy a comprar una casa o me voy a tener que meter en un alquiler o algo en dos meses, yo no pongo 10.000 euros en un fondo si lo voy a necesitar dentro de dos meses. Porque ese es el concepto que hablamos de colchón financiero. ¿Cuántos meses calculas que tienes de dinero en una cuenta accesible? ¿Tres meses, seis meses de salario? ¿Tienes este cálculo hecho? Líquido, puramente líquido. Sí, líquido de una cuenta que pudieras cogerlo sin que ocurriera nada. Pues unos 40.000. ¿40.000? Sí. Guau, porque teniendo en cuenta que tu nivel de gasto es relativamente bajo. Sí. Quizá para nuestro gusto, a no ser que tengas algo pensado a medio o corto plazo con ese dinero, quizá deberías estar más invertido. No te digo que elegieras acciones de bolsa, esto nosotros no creemos, pero quizá sí en fondos que estuvieran diversificados incluso en bonos o a más lados. 100% de acuerdo. Lo que pasa es que mi perfil de riesgo es el que es. Vale. Que a mí el riesgo de poder perder, ¿no? El riesgo de, voy a perder, o la expectativa de poder ganar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros, no me merece la pena para el sufrimiento entre comillas diario de sube 5 euros, baja 5 euros. Claro. Sí, al final hay un test que dicen que es de los mejores, que es el test de cómo duermes por las noches. Correcto. 100%. 100%. A mí no me compensa estar yéndome a dormir cada día o casi cada día pensando, jolín, he perdido hoy 100 euros. Joder, qué putada. No me compensa. O sea, yo en ese sentido soy muy hormiga. Tampoco aspirar fuera al medio con inversiones en bolsa y pegar a un pelotacillo o lo que sea, ¿sabes? Para mí, constancia, trabajo duro y ahorro, no hay más. Al final, nosotros, por ejemplo, no creemos en hacer un gran pelotazo con la bolsa. Creemos más en entender dónde lo ponemos y en no mirarlo al día a día. Es decir, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, yo apenas lo miro una vez al mes, a veces al trimestre, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiero saber qué está pasando al día a día. Y al final quiero jugar con un margen de 10 años. Es decir, vale, en 10 años tendría que la superinflación y tener más o menos tanto. Es imposible que te forres con esta mentalidad con un pelotazo. Pero creemos que sí, que te puede ser una ayuda para generar patrimonio a largo plazo. Y digo 10, si miras a 30 años, que te puedes parecer una locura a 30 años, pero ¿cuánta gente conocemos que firma hipotecas a 30 años? Que es jugar con el interés pero a la inversa, en tu contra. Exacto. Y entonces sí que entiendo que si no, no durmes tranquilo. Hay opciones como, por ejemplo, hay depósitos que te limitan, por ejemplo, a 15.000 euros y te damos un 1% a este tipo de ofertas que también podrías mirar, ¿vale? Pero, sin duda, aunque el nivel de riesgo tuyo no lo percibas, yo exploraría qué poder hacer con algo de esos 40.000, aunque fuera un depósito a un 1%. Algo. Porque es que al final, si cada año con la inflación vas a estar perdiendo, yo intentaría irme, en ese sentido emocionalmente, ir preparando para ver cómo podría ayudarme un poco con ese dinero. Aunque fueran, te digo, bonos o depósitos, ¿eh? Que la decisión, al final, es de cada uno, ¿eh? Correcto. Y muy personal. Sí, no, no, tenéis toda la razón. De hecho, yo ya cuando ya empecé a tener 20, 30 o 40 en líquido en la cuenta, yo ya le fui preguntando a algunos amigos míos que están más metidos en el tema, oye, me hago una idea. Eso también es peligroso, ¿eh? Un amigo mío me ha dicho que meta el dinero en no sé dónde, por qué tal, y pum. Y era una piramidal. Y de repente, no sé, Crash Mundial y pum, me mete una hostia. Y cae todo el mundo, ¿eh? Cae todo el mundo. La culpa no es de mi amigo. La culpa es mía exclusivamente por meter el dinero donde lo metí, punto pelota. Y eso es un buen amigo porque, al final, sería un producto que cae con la crisis mundial. Un buen amigo, pero no tan entendido, quizá te dice compra estas acciones o usa instrumentos estilo CFD porque te vas a forrar en dos meses. Sí. Que, ojo, no digo que sea un mal amigo, pero digo que ojalá todos los amigos solo recomendaran productos que solo cayeran con crisis mundiales. Sí. Vale. Bueno, yo te quería preguntar, que sirva un poco para aprendizaje para otros, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor acierto a nivel financiero? ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor error? ¿A nivel financiero? Hombre, tampoco tengo mucha experiencia en el tema, ¿no? Pero... Bueno, a nivel dinero, ¿qué hacer con tu dinero? Eh... A nivel de inversiones, lo que os he comentado antes. Mmm... Tener una inversión buena, pegar un mini pelota, un mini pelotazo, ¿no? Sí, sí. En dos meses a ganar dos mil euros. Porque sí, porque mira, cogí las acciones que subían en aquel momento. Y creerte el dios del mambo. Es un poco como el casino, ¿no? El casino ganas una vez, ya te crees, ¡buah! Súper bien. Sí, sí. Pero a la larga pierdes. Ajá. Si no estás preparado. Ajá. Como jugador de... Tú a un buen jugador de póker lo puedes ganar en una mano. Pero a largo plazo te va a reventar. Ajá. Y a mí yo creo que es un poco como la bolsa en este sentido. Ajá. Por un pelotazo que pegué, no me creo yo que esto es fácil. De hecho, a la siguiente vez que metí dinero, perdí pasta. Ajá. ¿Vale? Eh... Esto a nivel de inversiones. Y luego yo para mí lo fundamental, el mayor acierto es, y yo siempre digo lo mismo, es lo que mamás en casa. Ajá. Yo creo que he conservadora, pero que siempre me ha dado a mí la libertad de hacer lo que me ha dado la gana. Yo he hecho siempre lo que he querido. Eh... Conservadora en el sentido de... En mi cabeza... Ay, en mi cabeza, perdón. En mi... En mi casa ha habido mucha cabeza siempre. Ajá. ¿Vale? Yo consigo que, por ejemplo, mis padres, para el nivel de vida que podría haber llevado, han sido muy austeros. Ajá. Un mejor coche que tu vecino. Claro. O un mejor, no sé qué, que el vecino del quinto. Y en ese sentido, yo lo que mamá en casa es vivir bien, con mis comodidades, pero sin alardear de nada y sin... y llevar la vida bien, pero sin llamar la atención. Que... Sobre todo antes de la crisis, yo tengo muchas historias de antes de la crisis, sobre todo, de... de... de gente de a mi alrededor, pues que llevaba un nivel de vida estratosférico en comparación con lo que a mí me podía parecer normal. Y mi madre me decía, no te preocupes. Que la gente que haga lo que quiera. Nosotros... Somos así y... y vamos a poner la cabeza y vamos a tener una vida normal por lo que pueda pasar. Ajá. Ajá. Y... Ironías del destino, pues, vino la crisis y a mucha de esa gente, ¿no? Y seguro que aquí os sintéis identificados no... igual no por vosotros, sino por... por conocidos vuestros, de que les llegó a pasar un poco. Ay, si las épocas buenas es cuando hay que ahorrar. Correcto. Las épocas buenas es cuando hay que ahorrar. Ay, mirar siempre a largo plazo. Eh... mirar, eh... que pueda pasar mañana. Tú nunca sabes lo que va a pasar mañana. Había gente que jamás hubiera pensado que hubiera perdido el trabajo. Jamás lo hubiera pensado. Y una pareja que ganaba dos mil marido y dos mil la mujer y llevaban una muy buena vida. Entonces, nunca sabes lo que va a pasar. Y yo, mi filosofía es, como yo nunca sé lo que va a pasar mañana, yo tengo que estar preparado. Eso. Y yo ahorro por esto, básicamente. Correcto. Esto es un acierto total y una filosofía increíble. Que al final es la que te hace estar tranquilo, poder disfrutar de tus viajes, de tu tiempo. Me permite hacer lo que yo quiero con mi dinero, lo que más me gusta, con un poco de cabeza, como es viajar o salir o... o irme a esquiar o lo que sea. Pero a la vez mirando siempre a largo plazo, que para mí es lo fundamental. Constancia y largo plazo. Qué bueno. Y entrando entonces lo que estábamos comentando, vamos a hacer el resumen de todo lo que nos ha contado Carlos. ¿Sí ves? Carlos tiene 29 años. Sí. Ahorrados y de patrimonio, 90 mil. Creciendo, claro. Le entra en la cuenta unos 3 mil cada mes. Es ingeniero. Es decir, ha tenido unos buenos estudios y además ahora es consultor en una multinacional. Y al final Carlos nos ha contado que lo que más le gusta donde se va la mayoría de su dinero es en ocio, en viajes y que ha hecho sus primeros pinitos en inversiones, ¿no? Como has dicho. Efectivamente. Algo de renta activa que ha intentado, algo de fondos. Este es el perfil de Carlos y la verdad es que nos ha encantado tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergi. Y como siempre, nos vemos en el podcast de Valio. Un saludo a toda la comunidad. Gracias.